El procedimiento que se hizo en el día de la fecha, aproximadamente a la hora una, se procede a controlar un micro de la empresa de transporte Bosa, procedente de Tucumán, con destino final de la ciudad autónoma de Buenos Aires, retiro. Al controlar la bodega se detecta un bolso, un bolso normal de tela de avión, de pequeñas dimensiones y con un peso considerable. El personal que interviene, al tacto de ese bolso, sospecha que transportaría algo similar a un ladrillo o ladrillos. Se lleva el colectivo para efectuar un control minucioso al asiento del escuadrón y al controlar el pasaje hay una persona de nacionalidad argentina, mayor de edad, que llevaba una mochila de viaje o un bolso mochila conteniendo 10 paquetes rectangulares que sometido a pruebas de orientación de campo arroja resultado positivo cocaína. Al hacer la requisa sobre sus pertenencias se encuentra lo que sería el contralor o el ticket control o contra control del bolso que se ve detectado en primera instancia en la ruta con los paquetes. Se abre el bolso y se hallan 10 paquetes de iguales características similares a lo detectado en la mochila. Los paquetes totalizan 40 con un peso total de 41 kilos, 141 gramos. ¿Esta persona había tomado el micro a dónde? En la ciudad de San Miguel de Tucumán. En Tucumán. Y es de origen jujeño, me decía un hombre. Es jujeño. ¿Está detenido? Bien, está detenido, incomunicado a disposición del jugado federal de Rafaela. ¿Saben si tenía algún antecedente? No, no, no. Antecedente, conforme a la base de datos nuestra, no tiene ninguno. ¿Era un control de rutina? Bueno, los controles nosotros los venimos efectuando de manera ya bastante acentuada en lo que va de mi gestión al menos y máxime con el operativo de seguridad ciudadana que se implementó para Rafaela, tanto en la localidad como en la ruta. ¿No es la primera vez que ustedes encuentran en los últimos meses cocaína en un micro? No, este en micro sería el cuarto procedimiento. Llevamos ya en lo que va del año alrededor de 96, 96, 96 o 97 kilos de cocaína secuestrada. ¿Qué destino tenía esta mercadería? Bueno, el pasaje lo tenía abonado hasta la ciudad de, hasta el retiro, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿En algún momento este hombre ofreció resistencia? ¿Tenía algún arma? No, no, no. Para nada. No, no, no. Al detectarle ya la mochila, bueno, no ofreció resistencia. ¿No portaba armas? No, para nada. Para nada. ¿No? No, no.